Amado mío, dime, ¿te gusta el palacio? Me encantan todos estos árboles gigantes, hay leña para cortar para siempre Ay, Antonio, pero tú no me amas Oh, estás llorando, ¿dije algo tan malo? No, no dijiste nada, pero tú no me amas, tu corazón es tan frío cuando estás conmigo Eso te congela a mí también Debe haber algo malo conmigo, es por lo que no puedes amarme ni un poco Oh, ¿quieres amor? Está bien, no quiero que estés triste Muy bien entonces, me gustaría enamorarme de ti Oh, me he enamorado Aleile, tú eres mi amor Mi deseo se convirtió en realidad Ay, al fin juntos Bueno, parece que ya no me necesitarán No, no me necesitas No, no muchas gracias